Es la hora en que la señal de Promo Estéreo toma el control, toma el control. Trayendo para ti la mejor información. Escucha y disfruta. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Dani, es que hacemos una intro en donde... ¿Verdad? Mira, hazla, mi amor. ¿Qué pasa? Aquí estamos los tres, es un gusto saludarles, no entiendo nada, pero bueno, saludos. Es que dice Dani, no se escucha, porque ya nos estaba viendo. Pero sí, ya, ya estamos por acá. Bienvenidos el día de hoy a nuestro programa, cuéntanos tu historia. Ahora sí, por fin, juntos. Estamos los tres juntos. Sí, 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 sí. Pavo Ropés en la casa. Edgar Gález en la casa. La patrona Ilse García. Por fin, oigan, cómo hemos extrañado este lugar para compartir. Y hoy que vamos a estar aquí hasta cafecito, nos trajimos que Pam ya se echó su chocolatito hace rato. Pero hoy vamos a chismear bien a gusto y queremos abrirles nuestro corazón y contarles un poco. Creo que ya habíamos hablado con Pam, si se acuerdan, de cómo fue que llegó a esta asociación. Creo que ya varios han conocido la historia desde la voz de la señorita García con sus altos y bajos. Pero hoy queremos que también nos platique, porque bueno, a partir de ahí es de donde venimos. Así que hoy que tenemos al señor Galvez que nos cuente brevemente la historia de cómo inició Galer. Porque ahorita van a ver lo que les queremos platicar de todo esto que hemos vivido juntos ya, los tres en casi nueve años. Era octubre de mil novecientos ochenta y tres. Sí, claro, claro. Era el verano de la noche. Y sí. Y sí, ¿verdad? Nació Simón. Nació Simón. Bueno, pues no, ya creo que la vez pasada habíamos platicado un poquito de cómo surgió toda esta historia. Pero bueno, ya saben que lo más importante es siempre entender y estar atento a lo que el universo o Dios o la presencia divina te tiene que decir porque nos habla cada rato. La verdad es que esto surgió de pura chiripa. Yo trabajo, tengo una empresa que me dedicó a hacer maquinaria para la industria química que se llama Disperset. Disperset, llega el gerente de planta y me dice que a su nieto le da leucemia, ¿no? Que no saben qué hacer, que necesitaban una medicina. Imagínate, yo no tenía ni idea y creo que a muchos de nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Que cuando te dicen, no, pues es que tiene cáncer y no te había ni idea. Tú, tú, Pam, cuando te contaron, cuando te conté de Galerys, ¿sabías algo del cáncer o algo así? No mucho, o sea, realmente era esta parte pues como de miedo, porque sí, como que escucha la palabra cáncer y normalmente... Es como que se va a morir o es muy doloroso o lo que sea, pero como muy de... como de lejos, ¿no? En los detalles. Todos tenemos como que esa concepción, ¿no? O incluso a veces nos preguntan que si también uno lo vivió y que por algo estamos aquí y... La verdad es que no, 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 no. La verdad es que sí fue como... o sea, sí creo yo que es un llamado. Como la vez pasaba que estábamos en la iglesia que hablaba mucho del llamado, de ponerle llamado a tu oficio, ¿no? En lugar de esperar que... esperar tu llamado, que más bien tú le pongas el llamado. Justo eso fue lo... eso fue lo que pasó en aquel entonces, pues yo no tenía ni idea. Venía llegando de Tony Robbins. Eso creo que fue una... y regresando un poquito a lo del transforma tu destino ahora que estamos haciendo los talleres. Entonces, se conjuntó que yo venía llegando de Tony Robbins cuando llegó esto de lo del... lo de Axel, ¿no? Lo del niño que tiene cáncer, que me dicen. Y ahí fue donde digo, bueno, pues sí, la energía, ahora le vamos y vamos a buscar cosas saludables. Y les digo que yo era vegano en ese entonces, ya no se nota. Miren aquí... aquí está el cerdito. Y pues ya, este... busco opciones naturales, que fue algo también bien bonito, que hay muchas opciones que son químicas, ¿no? O sea, como las quimioterapias, pues bueno, son una buena opción para los niños y para la gente que tiene cáncer. Pero en aquel entonces, pues, andaba yo con la onda natural, entonces nos fuimos a buscar y encontramos este súper jugo de... de mangostán, este... y se lo donamos. Oye, pero ahí nada más haciendo paréntesis, porque yo siempre la cuento breve, pero sí te buscaron porque sí se acabó algo en el hospital. ¿Eso sí es real o yo le he agregado de mi cosecha? Sí, no, no. Buscaron una medicina que se llamaba Artra. Ok. Que no... no sé... puede ser que no la hayan tenido en el hospital, que yo creo que no la tenían, y por eso se las pidieron, pero no la... o sea, no la encontraba. Artra, y la verdad es que no sé ni qué es Artra, hasta el día de hoy, me acuerdo de la medicina, pero no, 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 no... Pero y sí la buscaste, o sea, lo primero que buscaste sí fue eso. Sí, la encontré en Estados Unidos, lo que digo, o sea, la encontré en Estados Unidos, pero yo no puedo importar medicina de Estados Unidos, aquí a México. ¿Y eso fue lo que te abrió como el panorama de buscar otras opciones? Buscar otras opciones, porque no, o sea, ni modo de decirles, bueno, pues, ¿sabes qué? ¿Qué crees? No se puede. No se puede. Sí, gracias. Chido, Juan Kenobi, que te vaya bien con tu hijo, pues, no, o sea, siempre hemos ido, mis papás, como son parte de la empresa también, pues, siempre hemos tratado de ayudar a la gente. Y sobre todo, pues, si es alguien, algún trabajador y alguien de tu equipo, pues, bueno, se nos, se nos, no se nos cerró el camino y, pues, se los, les donamos este, como se llamaba Reto 21, que era una botella por cada 21 días y no, fue una, fue una locura, una locura. Ellas todavía no aparecían en. En acción. En acción y en la historia, por eso es que todavía no hablan nada. Solo estamos así, las dudas que tenemos luego de la historia. Ahora ya falta poquito para que lleguen. Oye, no, ahí yo tengo otra duda. El, el abuelito de, de Axel, ¿te llegó a pedir permisos para ir al hospital? Porque luego yo también he hecho de mi cosecha eso. No, jamás. Ok, para. Porque uno cuenta. No, no, no. De todo lo que cree que se vive y amigos. No, siempre la abuelita es la que estuvo ahí en. O sea, Isabel siempre fue la que lo acompañó. Isabel siempre estuvo ahí. Ok, ok. Pero Sergio se llamaba, él siempre estuvo en la, en la planta. O sea, él no, no. O sea, él solo pidió ayuda por lo de la medicina esta que se necesitaba. No, y quien pidió ayuda fue Isabel. Isabel fue la que. ¿Ustedes también tenían contacto con Isabel? Sí, claro. Pues, sí, sabemos. O sea, nosotros hacemos comidas con las familias y todo. Entonces, este. Ah, caray. Eso tampoco lo sabía. Ok, muy bien. Isabel fue la que estuvo más, más en contacto. Entonces, le donamos este jugo a este muchacho. Pasan, no sé. Ah, porque aparte no solamente le damos el jugo, sino que también está. O sea, les di como una pequeña charla de un entrenamiento de lo de Tony Robbins y la energía y este. Y la psicología. Y la psicología y cosas así. Y ya los dejé ahí por un, por un mes. Hasta esa llamada que siempre digo que me sacó de onda porque me marca Isabel. Yo estaba en mi, en mi oficina y me dice, oye, este, Edgar, ¿qué le diste a mi nieto? Ay, Dios mío santo. Este, ¿por qué? ¿Estuvo bien o estuvo mal? Porque la verdad es que, y me, no me dejarán mentir también ustedes, recomendar algo que pues no, no, no conoces, ¿no? O sea, por pura fe, pero pues. Porque dicen que es muy bueno, pero no me consta. También por eso es que yo entiendo a la gente que no se lo toman. Claro. Pues también les, también da miedo, ¿no? O sea, también hay gente que no lo recomiendo porque pues también sí, sí da miedo. Hoy ya sabemos que pues bueno. Porque lo hemos vivido. Y de todo y de todo y porque hemos, porque estamos nosotros inmersos en eso. Si no. Pues sí, sería complejo. Pues sí, pues sí, pues sí, pues ha trabajado. Oye, para ese punto, ¿tú habías visto algún cambio en alguien con el jugo? Jamás. Jamás, jamás. O sea, solo lo que nos platicaban de lo que hacía. Era todo lo que tú tenías de contexto. Era todo lo que yo sabía. Híjole. Era todo lo que yo sabía. no, y la verdad es que me aventé un paquetote porque pues era un niño con cáncer o sea, yo recomendar algo para un niño con cáncer con toda la fe del mundo pero era un riesgo, era un riesgo, por eso es que cuando me dijeron que le diste a mi nieto, yo dije, Dios mío santo del mundo mundial oigan, acá ya tenemos a la Fabis como siempre, le mandamos muchos besos y dice que el artra es un medicamento que disminuye los dolores y mejora la función articular ay, la Fabis gracias, preciosa información que cura y por acá también anda Dani anda Irina, anda Gil ahí, un ojo al gato, bien hecho amigo, escúchanos y dice Iri, los admiro mucho son un gran equipo, gracias gracias por estar aquí, compartan por favor sí, exacto, somos un gran equipo sí, no, no, también tú siga con la historia este, bueno me dice, qué le diste a mi nieto y yo, pero por qué, no, qué onda y me dice, es que tengo siete familias me acuerdo perfecto, aparte del número siete siete familias que quieren saber qué es lo que le diste y yo, ah, pues está bien, pues vamos a organizarnos no, están ahorita aquí en el noveno piso de la raza ven a platicar qué es ya ahí voy que me lanzo yo y que me, ya sabes cómo es Isabel que me deja pasar por atrás así de no y con los policías tú no puedes pasar así como así sí, 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 claro al hospital y ya me deja pasar ya llego al, al, este al séptimo piso al noveno piso y ahí les empiezo a platicar ¿no? del pues es, parecía un speech de ventas porque realmente en aquel entonces pues no había manera más que ellos lo compraran ¿no? o sea, bueno pues este es un jugo de mangostán y pues es antioxidante antiinflamatorio pues ya le dimos a este y cuesta ¿cuánto que estaba en ese entonces? como dos mil pesos ¿no? sí, yo creo como cuesta dos mil pesos la caja ¿no? y entonces me acuerdo perfecto de las reacciones de las familias unas dijeron sí, qué padre sí, yo quiero y otras se enojaron unas se enojó porque dijo que que era una manera de lucrar con sus, con sus hijos ¿ahí, ahí? ahí, ahí en ese, en ese en una de esas siete familias se, se molestaron muchísimo y yo pero pues bueno, esa es lo que la opción que tengo si no quiere pues no, no pasa absolutamente nada ¿no? entonces preguntan claro pues ya ahí está la información esto es lo que hay ¿no? claro pero bueno entonces ya cuando vi que empezaron a hacer más sí trate yo de hacerles promos ¿no? o sea compra tres botellas y yo les compro yo les dono la cuarta ¿no? entonces ya empezamos a hacer como el las, las, este ellas empezaron a hacer la vaquita también entre ellos ¿no? pues oye ¿cuánto vas a comprar tú? no es que la 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 varias cosas fueron como y también ojalá vayan pensando ustedes también qué puntos claves fueron los que los que hicieron que hoy estemos aquí uno de los puntos claves que a mí me, me, me me clavó muchísimo fue que llegó una familia con una bolsa así gigante con puras monedas con puras con puras aquí está el señor ahí están este los dos mil pesos en monedas cuéntelos yo no ¿cómo los voy a contar? ¿no? al revés pero para mí ¿qué significó eso? ¿no? pues de una en una de dos pesos en dos pesos fueron juntando o sea el valor que realmente tenía o tiene el jugo es un valor más allá de de cualquier cosa porque si es gente es gente muy humilde y lo que hemos visto con el cáncer pues cuando es una es una enfermedad que arrasa con todo física, mental, espiritual emocional, familiar total y no solo con el pequeñito o sea es la mamá el papá con los que vives los abuelos todos viven la enfermedad está cañón y pues ahí fue uno yo dije creo que a partir de ahí fue que empecé a ayudar a dar como el que yo regalaba una botella y después lo de esta lo de Laura lo de Yukari ajá Laura y Yukari Yukari se llamaba la hija de Laura por si no sabían si no creo que los nombres nunca los hemos dicho Yukari la hija de Laura que Laura era una enfermera que ella me contaba esta Isabel que la enfermera cuando veía los jugos los tiraba el drenaje cuando los pagaban cuando los pagaban los papás ni siquiera imagínense ahora ustedes familias que nos están viendo que les tiren a la basura el drenaje el jugo que ustedes compraron con el con los con los con los con los con los con los y aparte incluso hasta el esfuerzo de tanta gente o sea todo unido para que alguien diga no estas cosas no funcionan que que siempre digo que es totalmente comprensible claro hoy estamos hablando de eso porque pues ya tenemos toda la fe y seguridad de que esto funciona decimos que pues a recomendarlo así de la nada pues está cañón ahora imagínate eres médico o enfermera médico o enfermera que tú sabes que la el artra es el que sirve para esta cosa que el paracetamol te ayuda o sea y estudias mucho tiempo y tienen toda la razón o sea la verdad es que tienen toda la razón yo siendo ingeniero nosotros siendo ingenieros nuestro pensamiento no es que tú no pero este es de otra camada esta administradora pero bueno nosotros siendo ingenieros tratamos de entender un poco a los médicos porque son los protocolos que se tienen que seguir y si hay protocolos es porque se ve que que está comprobado en todo en muchísimos casos documentado exactamente para que llegue un ingeniero que ni es médico a decir claro o sea entendible y comprensible que les hubiese dicho a las familias oiga no se toman eso porque no tenemos ni idea quién sabe de dónde salió regresen lo que sea pero no justificable el hecho de que se haya tomado el atrevimiento de tirárselo pero lo entendemos o sea insisto creo que se entiende esta parte pero con ganas de sí pues era su forma de protegerlos de alguna manera exacto no te tomes esto porque yo no sé si te va a hacer daño o si nada más claro y confirmando quizás como lo que decía la familia que lo estábamos lucrando o estabas lucrando con ellas porque uno no estaba yo todavía y bueno entonces Lau les tiraba los jugos y ya después a Yucari la diagnostican con cáncer y Lau fue la que llegó conmigo y me dijo oye mira que vamos y entonces ella empezó a platicar del jugo ya con todas las familias oye pero empezó la explosión esa conexión contigo cómo fue o sea si hablo contigo o le pidió información Isabel le pidió mi teléfono a Isabel y ya me citó a mí afuera en la raza entonces yo ya platiqué con ella y ella era la que bajaba por los jugos de todo el no y nunca le reclamaste oye ¿por qué tirabas nuestros jugos? como para qué algo para decirle sí así como Dios te reclama ahora muchas ganas del jugo ¿verdad? sí seguro igualito ay perdonen amigos es que a mí se me hubiera salido lo García en ese momento pero gracias a Dios le tocó a Galvez gracias a Dios le tocó a Galvez yo al contrario pues tratando de ayudarla también pues ya vimos ya teníamos empezamos con más testimonios de que esto funcionaba y este y pues bueno ya después de mucho tiempo viene lo de Moni porque son ciertos eventos Laura toda triste en una vez es que te digo que ella bajaba por los jugos de todo el noveno piso ¿y los metí escondidos o qué hacía? no tengo idea eso sí no sé o sea pero bajaba y se los llevaba para entregárselos a las familias sí pero no creo que sea escondidas porque pues llevaba dos tres cajas o sea sí llevaba no creo que sea escondidas o los guardaba abajo que ahí sí sí seguro tendremos que buscar a Lau para que nos cuente qué es lo que sí va a ser maravilloso hay que decirle Isabel qué es lo que qué es lo que pasaba pero bueno llegó Lau toda triste y me dijo oye sabes que es que pues pues es que estoy como frustrada es que en la noche murió una niña que se llamaba Moni y yo estoy segura me dijo que Moni si hubiera tenido acceso a estos jugos no hubiera muerto como murió porque lo que pasó fue que tuvo efecto secundario de quimioterapia este broncoaspiró empezó a vomitar pero pues ya en la noche y ya y murió entonces como saben ustedes el jugo lo que hace es desinflamar y evita estos efectos secundarios que son los vómitos este la decaída la baja de defensas que se les caiga el cabello y entonces pues sí tiene razón Lau o sea si sí lo hubiéramos no sé si lo hubiéramos salvado la vida es lo que siempre digo yo no tengo idea pero sí mejoramos su calidad de vida y al menos esa manera no hubiera sido la manera de de Moni pero Moni ahora hablando de propósitos Moni venía con un propósito yo creo de que me dieran una cachetada diciendo ya muévete mano ¿no? o sea si estás haciendo es que siempre hacemos cosas padres por los demás pero no sé si les pasa a ustedes al menos a mí me pasa llegas a un punto en el que haces un chorro de cosas y ya crees que ya no estás haciendo nada ¿no? y yo voy y es que ahora tengo que hacer más y entonces tienes que seguirte y así toda la vida siempre tu nivel de exigencia o al menos tiene que ser así ¿no? o sea cada vez servir y servir y servir y ayudar más entonces ahí fue cuando yo dije bueno pues voy a vamos a hacer una fundación y los jugos y comprarlos y entonces yo afortunadamente había conocido a Pamela Oropesa en este en un curso de inversiones sí que esa historia ya nos la platicó aquí ya lo contó también sí claro nos conocimos bueno que yo de loco voy a la tropa Galvez sí 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 y yo voy de loco y a invitar porque mi hermano vente vamos a comer mi hermano y mi primo también son medio aunque no creas son timidones sí claro claro y aunque lo creas yo también pero pues yo medio de bueno sabes yo me acuerdo perfecto que lo que vi o por lo que yo te invité a comer es por yo estaba leyendo kiyosaki y cosas así cuando preguntaban a todo el mundo le preguntaban ¿qué es lo que desea? ¿qué es lo que? ¿por qué vienen a este curso? ¿no? todos nada porque quiero tener mucho dinero ah porque pues quiero tener otra opción ah no sé qué pero pam me acuerdo perfecto que sus palabras fueron quiero alcanzar la libertad financiera y yo dije ah es más hasta lo apunté niña de santo libertad financiera Pamela Oropesa te lo juro 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 ahorita que me la encuentro allá afuera vámonos a comer creo que fuimos al baño estábamos ahí en el baño salimos a la hora de la comida y ya cada quien iba a agarrar su camino y tú me ¿quieres comer con nosotros? pues si quieres me voltea y los tres changos pues ya que me queda ¿por qué aceptaste? ¿qué o qué? dijiste no tenía nada pero que tampoco eres nada sociable no lo que les decía que yo en ese entonces era así de que pero ¿por qué me estás hablando? claro entonces pues por un lado fue así como que bueno pues de comer sola pues si ya me están invitando pues va a ser más feo que le diga que no o fue más la energía de órale vamos vamos no 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 fue bueno pues sí vamos a ver pues ya que pobrecito ni modo que le diga que no que toda su energía yo sentía feo así como que bueno pues no sería muy grosero sí de acuerdo y mi otra opción es irme a comer sola entonces y pues vamos pero como neta hablábamos ese día con Pam que neta son puntos cruciales sí 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 o sea si quizás Pam hubiera dicho no mil gracias ya voy a comer con alguien y hubiera sido superintendente ah ok nos vemos al rato ya casual o sea nadie se hubiera infartado porque ni se conocían pero hubiese sido otra historia totalmente diferente igual y no hubiese sido la llamada que hubieses hecho para la primera socia de la asociación está cañón o sea una decisión de irte a comer con un loco que te invita en un entrenamiento de inversiones está cabrón o sea sí sí es para volarte la cabeza lo que una sola decisión te puede hacer la neta y entonces de ahí pues ya me acuerdo que que te empecé a hablar también de lo del jugo y cosas así pues luego ahí medio estábamos medio nos platicamos ahí teníamos el proyecto con David creo también ¿no? originalmente David con David que creo que era el contador o algo así por el estilo sí 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 y hasta que ya un día le dije a ver Pam ven te siéntate me acuerdo era fue en el cielito querido ¿no? creo que sí en el cielito querido es más que fue ya fuera del salón este donde hacían las reuniones ándale por ahí como en el parquecito y entonces le dije Pam mira que yo la verdad es que yo yo te lo estaba diciendo pero yo dije no es que va a decir que no si estoy bien loco ¿no? y mira Pam que vamos a hacer esto que la fundación que vamos a ayudar a los niños que hemos visto esto que no sé qué y sin chistar me dijiste que sí me acuerdo sí sí órale y hasta pensé yo dije ay sí me está dando y es que el trasfondo y es que el trasfondo y lo que nos contaba la vez pasada Pam es la situación en ese momento que tenía Pam o sea es que se juntan las historias y no tienes que ver el programa pasado de las chicas porque entre mujeres platicamos pero pero es real o sea yo creo que se junta lo que estás tú pidiendo en ese momento con lo que otro loco está viviendo con lo que otro y entonces nos juntamos yo que les he platicado que también en algún momento en tu sueño guajiro decías o sea y ojalá estuviera en una asociación pero es como independiente en nuestras historias hasta que gracias a Dios nos conectan en algún punto que dices ¿cómo pudo haber pasado que si no hubiera conectado con él hoy nueve años no estaríamos en este programa platicando y tendríamos a una no socia en Estados Unidos de Godín de directora general en una planta hasta allá cañón o sea de verdad sería otra historia otra completamente y vean aquí también las historias dice Fabi cállese los ojos y cuando se me tire el juguito por accidente me da el soponcio imagínate que se los tiren dice Dani si me pasa que siento que no he hecho nada aquí también está Paloma Vargas hola linda día amorosos le saluda su servidora Paloma Vargas la voz que enamora desde chico Loapan Estado de México Paloma te damos muchos saludos yo tengo gastritis y cuando como algo normal me da infección tienes que conocer este juguito Paloma porque está uff buenísimo dice Fabi después de saber eso Pam valoro más su amistad sí eh no con cualquiera Fabi no con cualquiera ahí te encargamos exacto ya me he tranquilizado imagínate contarte con nosotros toda la vida no pues si tienes que permearte de algo es que en mis talentos sociable es el último ajá no bueno o el penúltimo sí claro 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 ahí sí y tres segundos atrás el domingo porque está en un escenario mostrándole el show a alguien pero no anda platicando con todos pero si haciendo break amigos la tienen que ver a esta mujer en acción estuvimos el día de antier en el teatro no una locura aquí la ven toda seriecita y de día es la socia fundadora de Galer pero de noche baila mi amor sí así es así se transforma y así así fueron sus manifestos pero bueno sigue con la historia pero parte de los sueños también que tiene Pam ¿no? o sea también eso era parte de lo que de lo que siempre ha querido en la vida que loco totalmente bueno entonces ¿qué me quedé? en cuando ya llega Pam en cuando ya la invitaste ah sí no te creías que te había dicho y ya de repente pues ya empezamos a hacer una una acta constitutiva la primera acta con un amigo que es que yo agradezco muchísimo a mi amigo David Merino que me ayudó a generar esta acta constitutiva digo en el entender de la gente que pues no se dedica a este tipo de cosas nos hacen el acta constitutiva sale la mandamos al SAT y el SAT nos dice no pues no esto no funciona es que para las asociaciones hay que redactar muy bien el objeto social específicamente entonces nos manda ¿cómo llegamos con David? ¿te acuerdas? ah ya me acordé eso es mi amigo no mi papá David David el de transformando 360 ah no no sé mi papá que también mi papá también es una persona que se ha dedicado a ayudar a muchísima gente durante mucho tiempo pero él más bien en la parte como de los vecinos y la comunidad comunidad más bien como de comunidad él también estaba haciendo su asociación civil de asociación de colonos de bosques de Aragón entonces me dijo oye pues me llegó este muchacho que se llama David que tiene una una este una AC que se llama transformando 360 que ellos ayudan a la gente a generar sus asociaciones asociaciones civiles ojo ahí va otro también otro comercial este busquen transformando 360 grados a mi amigo David Fonseca si es que quieren ustedes hacer una asociación civil él los ayuda en todo porque David nos hizo todo nosotros no hicimos absolutamente nada solo le platicamos que queríamos hacer ah sí claro claro que sí amigo nada más le platicamos nos vemos en tal día a tal hora a firmar bueno obviamente oye antes de eso tuvieron el incidente ¿no? ¿cuál incidente? de haber pagado a alguien que no nos ayudó ¿es fue eso? o sea si nos ayudaron pero quedó mal el acta constitutivo no pero no le pagamos tampoco o sea a David no le paga a David Merino es que soy un chorro de David David Merino fue el que me ayudó primero que este era un amigo de ahí de la salle que de hecho está es súper poderosa allá en el poder judicial una cosa así y este y después fuimos con David Fonseca y este y David Fonseca ya fue el que el que nos hizo todo el todo el trámite y nos dio todo y ya fuimos a firmar y todo y ya pues ya de repente pues ya tenemos asociación y ahora pues los recursos no vienen nomás así por decir ay ya tengo asociación civil ¿no? y ya todos te tocan disculpe quisiera una lana claro aquí depósitela ¿no? porque la gente eso cree que nomás es hacer el acta constitutiva tener la donataria y te van a llegar todos los millones y la verdad es que no una cosa es formarte crearlo y otra muy distinto el buscar los fondos y los recursos afortunadamente pertenecíamos en aquel entonces al equipo MAP ¿no? cierto que gracias a ellos fueron los que pues también se pusieron mucho la camiseta y este y empezaron a buscar muchos donativos para Galer y uy no nos la verdad es que el inicio hubiera sido extremadamente complicado de no haber sido gracias a a MAP sí porque era una comunidad éramos varios y entre muchísimos pues imagínense como de una cajita que al principio cuando inició Galer pues era solamente el tratamiento alternativo este jugo empezárselo a dar a los niños por todo lo que veíamos que no se les caía el cabellito que tenían energía que no vomitaban entonces pues por supuesto que a raíz de eso fue como se lo empezamos a dar a más niños porque no solamente hay siete en el piso nueve y no solamente está la raza hay siglo veintiuno hay Federico Gómez hay el Juárez hay Nacional de Pediatría aquí en Ciudad de México y bueno pues imagínense que no nos dábamos abasto bueno en ese entonces yo no existía pero pero así era más o menos ya casi llega ya casi ya falta poquito ya falta poquito luego tuvimos nuestra primer convivencia no sé si te acuerdas de nuestra primer convivencia me acuerdo pues igual o sea tratar ¿cuántas familias? eran como cinco ¿no? como cinco o seis familias todavía me acuerdo que estaban con mi mamá en la bodega no sé qué hay comprando para hacer sándwiches antes de estaba Damaris en esa foto Damaris Jorge Domo Domo sí está cayón fueron me tocaba entonces yo hacía las actividades para los niños todavía hace no mucho en una publicación de mi cumpleaños en la página me escribió una mamita de aquel entonces ay sí la reina me acuerdo porque les decía yo que la reina dice que traigan tal cosa y se acordaba de ese juego ay no ay no qué precioso sí y ahí con los niños pues este me acuerdo que había una una estábamos grabando y ni me acuerdo cómo se llama me acuerdo perfecto Inés Inés era Inés ya me acordé de su nombre estábamos grabando y de repente pues se se como que se quebró se quebró exactamente se quebró durísimo de lo que estaba platicando de su hijo que estaba muy triste yo la verdad es que ese fue el primer momento donde yo dije ah caray no pues esto sí está súper fuerte me acuerdo que estábamos grabando Karen Ibarra Karen Ibarra estaba grabando y se le acaba la pila me dice Edgar que ya déjalo ya deja que ella platique ya no vamos a decir nada de deja que ella hable desahogándose triste sin fe sin esperanza y ahí lo que me di cuenta es que nosotros con el jugo lo primero que le empezamos a dar a las familias es mucha fe fe en algo más no en algo extra en algo que que de que agarrarse exacto en algo de que agarrarse porque pues no no ven que la pasan mal los niños están muy mal ustedes que tal vez no tengan familia con cáncer pero imagínense sus hijos o sus sobrinos super decaídos sus nietos decaídos en cama con riesgos de paros cardíacos no 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 una locura es extremadamente estresante no entonces cuando las cuando las familias empezaron como a dar y de hecho de esa vez empezamos a hacer las convivencias ¿verdad? ¿era cada quince días? ¿o cada semana? creo que primero empezamos cada semana ¿ah sí? empezamos cada semana y después ya la hicimos cada quince días hasta que eventualmente se llegó al mes pero sí y luego ya van a cerca dos meses tres meses y cinco meses no bueno pero porque ahora le cambiamos nomás de nombre y diferente dinámica pero seguirían siendo como convivencia ajá exacto y bueno y entonces en una de esas convivencias pues bueno estábamos en un parque que ni siquiera el parque no era el parque de Santa María de la Rivera no me acuerdo cómo se llamaba un parque ahí muy cerca de de la raza donde tomamos los datos y todo eso y ya porque nosotros íbamos directo a los hospitales hasta que ya como ya éramos más en los de map ya iban a a ver testimonios y todo tuvimos que cambiar de de lugar y nos fuimos a Santa María de la Rivera que por cierto jamás en la vida nos pidieron nada ni documentos ni nosotros nos plantamos ahí ya hasta los policías sabían de nosotros y todo y y nunca en uno de los pasillos y nunca pedimos permiso a la delegación de absolutamente nada ni nadie nadie ni nada solo ya y nos ponían que las cajas que la mesa y en algún momento si llegaban como los polis a decirnos algo pero ya sabían como de ah son los de la asociación ah ok porque lo primero que nos preguntaron es que van a vender no no es que venimos con la asociación y aquí pues es una convivencia entonces dicen ah sí sí como que era más de venta por lo que temían o lo que necesitabas como permiso y dice acá Lupita Pam que si se acuerda de la reina dice Lupita mamá de Romina y Regina que se acuerda también desde hace mucho tiempo sí ya tienen un ratotote ellas ellas son veteranas de esta asociación entonces dice que sí desde ese momento dice acá también eh está Paloma Paloma bienvenidísima con nosotros el próximo mes tenemos una vez al mes estas convivencias de las que estamos platicando y tenemos ya otro formato que ahora es convivencia que hermes entonces con todo gusto vente con nosotros a cantar nos organizamos ahorita te escribimos para que nos organicemos y te vengas digo todavía no somos el teletón ¿verdad? pero pero ahí vamos estamos también ayudando entonces si con todo gusto quieres exacto si quieres ayudar con tu voz y cantando acá eres bienvenida hermosa con todo gusto y dice acá Lupita son son la luz son el abrazo son la familia incondicional mil gracias aún recuerdo el abrazo que me dio Edgar que me hizo ver que había una esperanza los quiero y dice Fabis soy fiel testigo de que cuesta un conseguir donativos ay diosito ay diosito y bueno de repente ya empezamos a hacer estas convivencias pero pues como Pam ya empieza a empezar con su proceso de embarazo también y se nos alejó un poquito ahí doña Pam entonces yo imagínense una persona como yo Jesús bendito organizando cosas disparatada sin nadie que lo controlara y pues llegábamos tarde digan que se hacían las convivencias porque empezábamos tarde y todo y de repente empecé a escuchar una vocecita aguda quejumbrosa ahí le mandé mensajes ya le escuchó hasta después pero imagínense qué tan intensos eran mis mensajes que hasta mi voz escuchaba en los mensajes porque si era así o sea sí sí recuerdo ser quisquillosa pero con este con este interés de sí ayudar pero como más de estar criticando de llegando a estas altas horas de la tarde así o sea sí es real sí se escuchaba muy chillante hasta el mensaje hasta me acuerdo que un día saliendo de ahí del corporativo yo estaba así en mi camioneta perfecto recuerdo estar oye tú eres Ilse García sí ah mira bueno no les voy a decir real que fue lo que a mí me llamó mucho la atención o por qué le hablé o por qué le dije específicamente a ella cuando estábamos en una convivencia me agarró el micrófono y me dijo oye puedo puedo hacer una oración me acuerdo y yo pues claro no o sea sí pues dale no y este y ella hizo lo que ahora es nuestro ritual galer ella agarró el micrófono y empezó a orar por todos y yo dije ah qué padre no o sea a mí a mí me encanta eso yo siempre he seguido a Jesús de hace mucho tiempo pero yo soy un poquito más laico bueno yo también yo también creo que la laica soy yo este era el que evangelizaba en las convivencias y este y me gustó mucho eso y entonces yo dije ah pues si está critique y critique y se le da la parte de comunicación pues órale que me ayude no es que le digo oye qué tal que como te dije sí pues si quieres échate las tú eres la que me dice no de lo de la convivencia qué te parece si tú lo haces y yo sí sí pues haz el itinerario porque yo le decía mucho del itinerario o sea eran tres cosas la puntualidad el itinerario y la convivencia porque ibas tú de externo a convivir con niños y yo decía cuál o sea era ya bueno todos se iban era como cuál convivencia entonces me dijo prepáralo todo y tú la das y yo sí seguro o sea yo digo exactamente qué van a decir y ya entonces yo la preparo sí y nos vemos en la próxima convivencia y yo guau qué flexibilidad para mí fue como guau sí claro yo me la he hecho sin problema no sabía que me estaba enfrentando pero yo decía pues mis bullets aquí tantito cinco minutos ya hacía perfecto yo pensando en la gente que no se aburriera que estuviera entretenido que supieran que voy pasando oye puedes coger familias no que sí y hoy las convivencias son igual de aburridas que aquel entonces sí y así fue como llegué nosotros no hacíamos convivencia no 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 pero yo no digo que ella y yo no convivimos o sea cuando ella llegó yo realmente ya no estaba no de hecho a Pam que creo que ya les habíamos dicho pero Pam era una leyenda porque siempre decíamos los fundadores ah bueno y Pam ¿no? y ya toda la gente era como quién sabe a quién habrán agregado pero pues supongo que también ha de ser fundadora porque sí o sea era leyenda durante unos años y llegaste con Letizy sí Letizy creo que sí la conoció estaba en las primeras juntas de planeación y demás que Letizy también fue fundadora de de Gales sí por acá han pasado y desfilado algunas algunos personajes y la verdad es que nos hemos quedado al final nosotros porque pues sí requiere creo que híjole o sea sí necesitas aguantar vara en este en este lugar pareciera que ser los fundadores somos los rockstars y somos como wow los que aparecemos en escena pero híjole o sea también es los que tienen que sacar adelante los que tienen que contener los que tienen que dar la cara los que tienen que no y les voy a ser muy sincero los que tienen que poner lana claro o sea la verdad o sea esta yo en mi experiencia yo creo que Gale ha funcionado porque sí le hemos puesto lana claro y necesitas vocación también vocación y esfuerzo y dices es que esto no hay dinero no que tenemos un chorro de niños que hacemos pues ponle Alex te acuerdas la semana pasada lo que él decía es pues tengo un chorro de gente en el anexo y no puedo deshacerme de ellos pues de mi propio sueldo voy y le pongo y aparte porque ellos tienen un lugar físico o sea son renta comida desayuno comida cena el baño el gas el agua la luz normalmente las preguntas que recibimos de toda nuestra historia es porque no tienen un lugar físico a donde vamos entonces imagínense si hoy todavía no tenemos cubierta la demanda de nuestros pequeños si tuviéramos gastos fijos como una renta como la luz como tantas cosas la verdad es que no la armaríamos entonces es acá en donde se toman las decisiones a veces difíciles complejas de si vamos nos hemos enfrentado hasta chanchullos que quieren hacer fraudes y también tener que acoplarnos los tres que recuerdo perfecto oye que decimos como calándonos todos que contestamos así como decimos que sí porque no se escucha tan mal porque igual porque te pones también a veces a poner esa en balanza pues bueno igual no tendríamos los 100 millones pero tendríamos 10 que podríamos hacer con 10 millones para los niños y la verdad es que si te tienta cañón y yo valoro mucho y a hoy que nos toca estar con los tres la verdad es que yo valoro mucho tener los socios que tengo porque es indiscutible que en la medida en la que el equipo está en la misma sintonía los resultados que tienes porque si unos quisiéramos quizás de pues hay que entrarle y otros no híjole sería esta mesa un conflicto porque no nos organizaríamos porque sería bien complicado llegar a algún acuerdo pero como los tres tenemos los mismos valores pues es la verdad es que es bien sencillo esto qué tal no eso no entra casi casi en nuestra misión pues bye esto no esto tampoco no esto sí hay que darle hay que hacerle por acá y nos ha ayudado como cuando lo del jugo no o sea Edgar bien emocionado haciendo su jugo con máquinas para hacer pintura no y ya queriéndolo sacar al al mercado y Pamela no no mínimo la norma mínimo la norma de para para los jugos y yo bien enojado aquí aquí es su terapia pero sí y luego a mí me tocaba estar a la mitad de bueno Pam mira fíjate y luego mira mi amor tranquilo porque pero dentro de mí sabía que tenías razón o sea soy destrampado pero también esa parte estructural que nos ayudas que nos das que que nos centras no pues es es increíble porque si no yo despelotado ya quién sabe a cuántos les hubiera dado salmonela oye si no no y sobre todo porque traemos a otra no y normalmente yo sé como que démosle démosle o sea como que fluía pero ahí sí fue como que no esto no es negociable sí lo que lo que está lo que estaba pasando es que cuando empezamos a hacer el jugo cuando empezamos a formular pues yo ya estaba bien emocionado de que no ya tenemos aquí la formulación pero realmente lo fabricábamos en un lugar no tan saludable como más industrial no tan para dar a a tomar a la gente sí hasta que Pamela me dijo no sabes qué o sea si está padre qué bonito qué padre pues vamos a ayudar vamos a ayudar a un chorro de gente pero sí necesitamos que cumplamos con la norma para los jugos y para la parte alimenticia y eso nos tocó en pandemia entonces pues eso implicaba tiempo y para el señor Galvez el tiempo era como pero yo ya quiero salir mañana pero ya estamos listos y la verdad es que sí pues estuvimos en caos pero ha sido lo mejor o sea pudimos adecuar que las ollas que todo el proceso que de Yanira que o sea tantas cosas las máquinas les ponemos nombres todas las máquinas que estuvieran listas para la fabricación y gracias a Dios se logró que lo pudiéramos tener trajimos a Lupita a Lupita también no saben Lupita es la la que es ¿cómo se llama? como una prensa en frío prensa en frío que es el proceso como se 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 extruye el jugo del de las frutas pues un maquinón de este pelo así pues todo acero inoxidable trescientos cuatro y con las mangueras acá todas no 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 pero pues de no ser por pam no me hubiera puesto yo me hubiera hecho yo en un dispersor no Diosito Santo entonces ha sido ha sido una maravilla la verdad es que tenernos juntos y me encantaría que bueno la historia ya fue que llegamos de este lado pero pero ya se nos acabó el tiempo ya no la historia de Ilse ya no nos da exacto 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 y justo es lo que sí quería decir como ya estamos en los últimos minutos ya esto será en otra yo creo que si nos tendremos que agarrar otro programa que estemos los tres para ahondar un poco más pero quisiera en los últimos minutos que ahora que están de fundadores que han aguantado nueve años como Ben Galler en los próximos años o ya a los diez ya nos vamos así que tienen un minuto amigos para contarnos brevemente antes de irnos para que nos dejen en ascuas para el próximo programa para mí siempre ha sido como que esa forma de como de cambiar el mundo o sea yo siempre veía a los niños que decías están pasando por algo tan duro tan chiquitos y sin embargo traían como un chip diferente ¿no? de generosidad de amor por la vida como de las cosas importantes en la vida ¿no? entonces yo decía es que si si con este mejorar su calidad de vida y si esto es una oportunidad de seguir en este mundo o sea ellos son los que van a cambiar el mundo ¿no? yo decía uno de estos chiquitos que se vuelva político o se vuelva otro médico brillante o no sé algo que realmente genere como el impacto en muchas vidas para mí siempre ese ha sido como mi visión en en Galer ¿no? que todo lo que se va haciendo acá tenga ese impacto para hacia muchísima gente a través de las mismas niños y de las mismas familias al principio era mucho como con los niños pero ahora veo que no solo los peques sino también las familias todo el impacto que pueden hacer inspirando a otros para mí es eso ahora imagínate una Fabis de empresaria exactamente exactamente una Ale dándole durísimo aconsejando una jazz ¿no? inspirando y salvando y salvando a mucha gente del borde del suicidio por ejemplo ¿no? de la desesperación de la depresión sí está cañón es otro rollo usted señor Galvez no pues yo yo lo que quiero de Galvez para mí siempre ha sido explotar que la gente que está a nuestro alrededor ayude a explotar sus dones que exploten sus dones al servicio de la de la humanidad yo estoy totalmente convencido que Dios nos da dones y nos da no para que comamos ni para que sobrevivamos sino para construir un entorno construir y hacer su su voluntad en esta tierra amar a los otros estar en comunidad querernos chicarnos apapacharnos y ser sobre todo una comunidad entonces que este Galvez siempre ha sido un desde entonces que todo el mundo ha venido a poner sus talentos ha sido una plataforma donde mucha gente pone sus talentos al servicio de la humanidad y vemos resultados impresionantes y padrísimos en las familias y les digo también en todos los demás para mí Galer sí que siga siendo ese ese nidito donde podamos ayudar a los demás a que también desarrollen su potencial y tengamos una Ilse García una Pamela Oropesa que que tengan su vida puesta en el servicio y aparte estén realizadas y se vuelvan locas en el teatro y se vuelvan locas en 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 por todo el planeta dando conferencias y realizan sus sus planes para mí es eso de acuerdo y creo que yo lo único que quiero seguir haciendo es precisamente seguir inspirando creo que lo estamos haciendo muy bien hay mucha gente que ha salido de aquí para armarla en grande también allá afuera y creo que ahora el hecho de lo que traemos de generar recursos dentro de la asociación para nuestros pequeños para la ayuda para la causa pero que también la abundancia se permea hacia nuestras familias híjole es lo que ahora me mueve el corazón de decir una fab y sale jazz verlas próximamente también de empresarias que también estén desarrollándose y que no estén como cuando llegaron que nos estemos tronando los dedos todos de dónde salimos para pagar la renta para pagar sino que al rato ellos tengan para ellos pero tengan hasta para dar y bendecir a otros creo que es la manera en la que vamos a poder seguir haciendo como este impacto y dice y dice nani el amor que se hace se hace por se hace que se hace que es por los niños por ver esas sonrisas es lo mejor amén dice fabis saludos paloma dice nani así será y pues ya nos vamos gracias a todos por haber estado aquí les mandamos un besote gracias por estar conectados recuerden transforma tu destino el próximo octubre 7 para que se vayan este apuntando ahí nos vemos gracias es momento de despedirnos pero no te preocupes nos escuchamos durante la transmisión de la próxima semana